Tengo un sueño en una mavera de los finos Tengo un sueño en una mavera de los finos Tengo un presentimiento en donde me quieres Que yo a ti te quiero, que yo a ti te busco, pero no tengo un sueño Tengo un sueño en una mavera de los finos Ay, que si un día me topare con tus besos Yo sería capaz de darte el universo Un beso, solo para eso, solo un beso Me pasó el tiempo pensando en hablarte o seguir viviendo Me pasó el tiempo pensando en hablarte, mirando por cielo Buscando consuelo pero no lo encuentro Me pasó el tiempo pensando en hablarte o seguir fingiendo Ay, que si un día me topare con tus besos Ay, yo sería capaz de darte el universo Un beso, solo para eso, solo para un beso